¡Suscríbete! 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 ¡Apostemos con la olimpira! ¡Apostemos pues! ¡Que vamos a andar en tu casa! ¡Dale! ¡Llegate mañana a la misma hora! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡En el momento que Luis se va, llega a mi chico! ¡Con esa cara toda de el fin! Hola, ¿cómo estás? ¿Me vas a hacer vista de ir aquí ahora? No sé, preguntá a tu mamá. Siempre lo mismo le digo, Matilde. Es que tu mamá, ya sabes, ¿cómo es tu mamá? No le he comido a estar en una jugueta después de su dedo. No estoy seguro. Preguntálele a tu mamá. Preguntálele a ella. Pero bueno, no lo sé. ¿Qué más bien? ¿Qué? ¿Por qué apostaste eso? ¿Yo mando aquí? No, mi amor, pues no. Los dos mandamos, ya sabes, pero... ¿500 lempiras? ¿350 para mí? No, 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 ¿cómo es esto? ¿250 y 250? ¿350 y 250? ¿350 y 250? ¿350 y acá hay trato? ¿500 lempiras? ¿Bueno pues? Yорoi. ¿Hoy? Miles, voy a esperar. ¿Bueno? ¿En qué onda vos? ¿Cómo estás? Amado y". ¿Qué? Ajá, fué, déjategy? ¿Vah, vánda a traer una agua, vos? ¿Qué vas? No, niña, pero alright. How do you watch it? ¿Cómo te quieres? ¿Vos a venir? ¿Vos a venir? ¿Barré aquí? ¿Está sucio? ¿Te faltó un poco por allá? ¿Qué te dije? ¿Vaya? ¿Lo que yo he tocado? Ya te he mostrado. ¿Más te vale? Sí, ya he visto. Tengo que hacer una cosa ahí. Más al rato ahí te caigo al barbo. ¿Por dinero o no? ¿Por dinero, mi amor? ¿El que te acaba de dar ruido? Mi amor, vaya. ¿2.50 y 2.50? ¿Dónde está todo? ¿Sí? ¿Qué es para mí? ¿Qué es todo esto? ¿Llega una amiga a la casa? ¿Qué son estas horas que llegan? ¿Mirá cómo venimos? ¡Así siempre he caminado! ¡Me dejando! ¿Cómo vas a caminar aquí? ¡Camina por esa línea! ¡Mira! ¿Qué te puedes parar? ¿Cómo haces esto? ¡Soy tu esposa! ¿Quieres topos para mandarme a mí? ¿Quién? ¡Quieres topos para mandarme a mí? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!